TVNAM y SPR son medios de comunicación que promueven el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quienes la difunden. Hoy en día el hermanito es amor. Realmente creo que lo que todos vivimos ahí es un amor puro. Desde la forma en que te habla, cómo te cuida, te procura, pues es un ser espiritual que irradia eso, irradia ese amor para toda la gente. No nada más es para nosotros los que ayudamos, es un amor que les brinda a todos. Es un ser grandioso, yo lo podría decir. No nada más es para nosotros. Mi nombre es José de Jesús Hernández Garduño, mi edad 37 años. Y bueno, mi profesión es ser abogado. Estoy enfocado en cuestiones laborales. Tengo un despacho, una firma que se dedica a eso, prácticamente asesorar empresas. Mi camino espiritual ha sido muy variado. Mi familia es devota a la religión católica. Y bueno, pues eso fue lo que me inculcaron a mí en la niñez. Pues me perdí mucho. Realmente no le encontraba una forma a la religión que a mí me inculcaban. Yo decía, no tengo una creencia como tal, me sentí como perdido. Yo llegué a la tribu por la madre de mi hijo. Me llegó a comentar acerca del hermanito. Me llamó mucho la atención, que la verdad tenía en ese momento temas de salud. Yo llegué por primera ocasión cuando antes trabajaba todavía el papá de Israel, Enrique. Él me sanó. El hermanito Cuauhtémoc es un ser espiritual que interactúa a través del cuerpo de Israel. Es el que todos conocemos en la historia de México, el emperador Cuauhtémoc, que estuvo en el imperio azteca. Él, a través del cuerpo de Israel, pues ayuda a la gente que va a pedirle. De hecho, la ayuda, bueno, siempre nos han enseñado que la ayuda se la pide directamente a Dios. Y en esa medida el hermanito Cuauhtémoc interviene para podernos sanar o podernos ayudar en lo que nosotros le pidamos. Siempre, antes de que el hermanito empiece a trabajar, platicamos un poquito para asegurarnos de que entendemos bien cómo funciona todo esto. En un momento determinado tuve cáncer en el miembro. Conocí a una doctora francesa, Melusine Bursa, que ella, su hermano, se había curado de la columna con mucho éxito y me fui por ese camino. Entonces empecé el tratamiento, hubo una operación, cirugía o terapia, le llamamos más bien terapia de parte del hermanito. Y una evolución posterior, hice mi tratamiento tres años. Pero yo puedo decir con la boca grande que el hermanito fue el que me curó porque del doctor ni una pastilla tomé. Y al final limpié completamente, de eso hace ya 30 años. De manera que ya puedo decir que me curé. Doña Pachita era una chamana, si le queremos llamar así, que tuvo enorme, enorme predicamento. Fue muy conocida tanto de los medios populares como artísticos, como políticos. Lo iban a ver Echeverría, López Portillo, etc. Operó en Los Pinos varias veces la señora. Ella falleció, casi inmediatamente empezó a trabajar su hijo, don Enrique. Don Enrique se movió en un perfil mucho más bajo. Cuando los europeos llegan a estas tierras, sin saberlo, los herederos de aquel anterior ciclo de culturas de naturaleza mágica. Entonces el propio pueblo azteca era un pueblo increíble que había sabido crear un mundo apasionado y amoroso de fe, de magia y de ética. Esto es lo que estaba detrás de Doña Pachita y don Enrique. Era el contacto con ese pueblo heredero directo de los atlantes. Incluso las pocas palabras que conocemos de los atlantes son náhuatl puro. Enrique, como persona, como amigo, como padre, fue un gran ser. Se brindó siempre por toda la gente, gente que no conocía. Dio su vida por esa gente. Mi padre fallece y a partir de ahí yo tuve una experiencia que es indescriptible. Me pidieron mi permiso y bueno, acepté y estamos haciendo esto. El don realmente es algo que Dios nos dio. Es la magia de Dios realmente. Uno es el conducto nada más, pero él es el que hace todo, él cura, él hace realmente todo. Son curaciones físicas. Es nosotros mismos llevar a cabo todos los tratamientos, los tratamientos del médico y hacer lo que está en nosotros. Si el cuerpo no te... ya no aguanta, ya no aguanta. Los cirujanos psíquicos es un tema un poco tabú, inclusive dentro del estudio de la propia medicina tradicional. Sin embargo, fue muy popular y tuvo un gran auge por ahí de los 70s y los 80s en México. Y es una práctica que se sigue realizando en diferentes partes de las zonas indígenas en México. Bueno, la cirujana llamada Pachita es tal vez la más célebre, no la única. Definitivamente también en varias comunidades de repente te pueden curar apareciendo como más elementos simbólicos, como puede ser un tornillo, un carrito, un tal, pero Pachita no. Pachita materializaba, según lo que dicen aquellos que trabajaron con ella, podía materializar órganos, podía materializar vértebras, sistema nervioso central, etc. Sin embargo, sí había exposición de sangre, había pedazos de tejido que se quedaban por fuera y cuando acababa de operar a la gente la dejaba siempre acostada un buen rato para que volvieran a recobrar su energía que se había perdido. Jacobo Greenberg fue un, para mí, a mi manera de ver, uno de los investigadores que estaban, que tenían más visión, que eran muy visionarios en cuestiones de avances científicos. Conozco a Jacobo Greenberg en la Facultad de Psicología, yo estaba estudiando la carrera y empiezo a trabajar con él, empiezo a trabajar en las investigaciones con él en la Facultad de Psicología, pues a partir del séptimo, octavo semestre. Cuando él se percata que existen alguna cantidad de fenómenos que no se pueden explicar, como lo que ocurre con los chamanes, él lo que hace es abocarse a estudiarlo. Sin embargo, él queda marcado con la experiencia de Pachita, porque Pachita podía hacer cosas increíbles. Desde aparecer órganos de la nada, hasta hacer operaciones, poder hacer predicciones a futuro, o sea, una cantidad extraordinaria de cosas. La latiz es este espacio que existe, con el cual nosotros podemos crear los objetos. La latiz tiene un determinado tipo de vibración, tiene una vibración coherente, que es lo que hace que se construya todo alrededor. Esta coherencia en esta vibración es lo que hace que nosotros percibamos lo mismo. Jacobo le denominaba el hipercampo. En este hipercampo nosotros podemos percibir lo mismo. Sin embargo, cuando Pachita hace esto, es una cuestión maravillosa. Jacobo me comentaba muchas veces, porque muchas veces yo le preguntaba, me sentaba a platicar con él, cuál había sido el impacto interno que él había tenido ante todo esto. Lo primero que me dijo es, cuando vi que habría una persona casi me desmayo. Se va a morir, se va a desangrar, n cantidad de cosas. Pero yo le preguntaba, ¿eso para ti qué representa? Lo que me representa es que los seres humanos somos capaces de interactuar con la latiz y crear cualquier cosa. Gracias Dios por darme la dicha de ser parte tuya, por permitirme tener paz, por dejar que mi espíritu tenga esto que necesita para ser por tanto tiempo feliz. No habrá sol ni lluvia que no pueda agradecerte. Viviré siempre tranquilo dentro de este templo para ti y por ti. La gente que va a consulta con el hermanito prácticamente son personas que ya la ciencia o que la medicina tradicional ya no les da un resultado. Entonces va gente que va muy delicada de salud, principalmente creo que esa es la mayoría de las personas que asisten con el hermanito. Van gente que tienen desde un sida, cáncer, papilomas, problemas de hígado. Es un trabajo que él hace en el lugar del cuerpo que lo requiere. Es algo muy corto, realmente es cuestión de minutos. Lo que él hace prácticamente es detener el proceso degenerativo de los padecimientos, cuando se tratan de temas físicos. No sabemos si espiritualmente o energéticamente que haya detrás. Luego me explican como el ejemplo de que somos como una barredora, le quitamos, ¿no? Es limpiar, quitar el daño que haya detrás. Hace 15 años tuve un accidente automovilístico fuerte en el que no llevaba el cinturón de seguridad. Mi vehículo giró y quedé lastimado a la espalda. Allá en Guadalajara busqué varias consultas, varias opiniones. Todos coincidían que tenían que operarme por una hernia que se me había producido en la L4. Y llegué con el hermanito, me atendió. Al día siguiente me dijeron que tenía y me tenían que hacer una terapia. Y en la terapia, de lo único que me acuerdo yo, boca abajo en una tabla, en una mesa, y nunca me preguntó el señor dónde era la lesión. Pero ya acostado, yo sentí que me pasó algo desde aquí, desde la nuca. Y exactamente donde tenía la lesión, ahí detuvo las manos y ahí trabajó conmigo. A los 50 y tantos años volví a jugar tenis, volví a jugar fútbol. Y no nada más ahí quedó, sino que a cuanta persona he conocido que tiene problemas, los he traído. Yo tengo una lesión que caigo de un caballo a los 16 años. Está ahí, está ahí, hay mucho tiempo. Pasa un tiempo y empiezo a perder la forma de caminar. Me da una parálisis de la cintura hacia abajo. Él me regaló la operación, o sea, no hubo ningún costo. Y la verdad, pues yo me sentí muy beneficiada. Para mí fue un milagro porque terminando la cuarentena, él me vuelve a revisar. Me dice, ya estás dada de alta, no tienes nada. Ya lo que tenías, que era un nervio que estaba ahí atrofiado con la columna, se quitó. Yo tengo aproximadamente 15 años que conozco al hermanito Coctemoc. Es una operación de hígado. Una operación de hígado que fue hace 50, 55 días aproximadamente. Ya me dieron de alta. La operación es una operación muy real. Te ponen en una cama, te acuestan y ahí procede el hermanito con un cuchillo a hacerte la operación. Como viste, la cicatriz. Ya que te terminan de operar, te ponen en una sábana y te pasan a descansar. Y por otro lado, pues son 40 días después de esos tres días de recuperación. Los cuales ya pasaron y a mí ya me dieron de alta con esa operación. A mí me detectaron una enfermedad que se llama esclerosis mesial. Es un tipo de epilepsia, pero es una cuestión orgánica y progresiva. No mortal, pero no se me va a quitar. Fui a ver al hermanito y me recetó una terapia de cabeza. Pero a cabo de los 40 días, fui con mi médico, un neurosoideogeno. Me mandó a cierta clínica del sueño y la tomografía. Todos, de los que te hacen 24 horas con cablecitos. Regresé y los veo. Casi se me desmaya. Estaba perfecto. Todo puede ocurrir sin ritual alguno. La inmensa mayoría de las personas que vienen con problemas de daño simplemente se les pide que entren en oración y que pidan, y que pidan, y que pidan. Y la materia del hermanito hace lo suyo, el hermanito hace lo suyo, el cielo hace lo suyo, hasta que la persona es liberada. Es un trabajo no sencillo, es algo difícil. Pues afecta en cuanto a energéticamente, uno se va desgastando más rápido, te duele todo el cuerpo, terminas realmente cansado. Cansado, pero bueno, al final con la satisfacción de que puedes ayudar a la gente. Hay que dar, por supuesto, la existencia de un mundo espiritual, de un complejo mundo espiritual, que desempeña el papel de una compresencia. Es decir, el mundo material está acompañado de un mundo equivalente a nivel espiritual, invisible, pero que sin embargo se puede percibir en sueños o en estados de éxtasis, de trance extático, en enfermedades, en fin. Entonces este mundo espiritual opera de una manera simultánea, cuando es adecuadamente contactado, mediante rituales, mediante invocaciones, en fin, para que actúe sobre el mundo material. En esta línea, digamos, se mueve Khodorovsky. Él dice que lo que hacía Pachita era algo realmente extraordinario, que no tiene explicación hasta el momento, o que la mujer era una prestidigitadora muy hábil y que podía hacer un truco, mediante el cual había una autosugestión en la persona, en el paciente, y esto le permitía sanarse. Khodorovsky lo deja, y yo coincido con él, en una interrogante. Hay diferentes tipos de curanderos. Hacen una limpia, que es, bueno, sabemos que se utilizan huevos, hierbas, que se pasan por el cuerpo, veladoras, que tienen la función de extraer el mal, ¿no? La mala energía que está en el cuerpo, que después, bueno, que utilizan plegarias. Es un ritual, ¿no?, el de limpia. O que también tienen la función de reincorporar algo que la persona ha perdido, por ejemplo, cuando hay un susto, ¿no? Entonces tienen que llamar a la persona del lugar donde su espíritu se quedó. Se ha hablado mucho de la charlatanería, de lucro, y yo creo que es real también, ¿no? Pero eso es otro elemento. Puede haber también un médico que lucre, que no te cura y que te cobra mucho dinero por una operación, ¿no? Bueno, el don yo los traigo de nacimiento. Son, en la familia son tres generaciones. Entonces era mi abuela, luego seguí yo, y ahorita hay una nieta. Entonces yo empecé a ya trabajar de la edad de 14 años. Bueno, primero, yo soy católica, en Dios, en la Virgen, ¿no? Eso es lo primero. Pero yo, en ellos, haga de cuenta que cuando trabajo ellos entran en mí. Es Lirio y Huichil. Pues ellos, desde el principio que yo empecé a trabajar, ellos entraron en mí. Ellos fueron una pareja desde el tiempo de antes. Pues son los que nos protegen, o sea, a mí es la que me protege. Y fue la protección de mi abuela y de ahorita mi nieta. Por ejemplo, he sacado clavos, alambres, salen del estómago, de la cabeza. Todo eso y sale en el huevo. Yo hago la limpia para cortar lo que tienen, o sea, limpio las personas. Y con esto corto. Primero ocupo el blanquillo. Después, listo. Esta es la protección que tengo. O sea, esta es Huichil. Bueno, esta me la dio mi abuela desde aquella. Ella la tenía ya. Y yo tengo que entregarse a mi nieta. Me llevaron a una clínica por acá. Pero no, me dijeron que tengo de azúcar, que tengo de todo, tengo todo. Me encontraron. Luego ya todo ya, el médico me hizo. Me checó todo, dice que no tienes cura ya. Pues el problema empezó que él se sintió mal. Y le habían dicho que era una pancreatitis aguda. Fue empeorando más, 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 más. Entonces yo le hablé a doña Lupita. Sacó como carnitas así. Le digo, esto me dio asco. Dice, con eso estaba como tapado. Y tu hígado. Dice, con eso no trabajaba. El doctor, oye, pero ya estás bien. Gente, tienes hasta un milagro. Todo está raro, dice. Que crean en eso. Porque pues yo ya lo viví, ¿no? Yo ya lo viví, ya lo vi con mis propios ojos. Y pues no es la primera vez que veo eso. Hoy en día mi labor dentro de la obra del hermanito son varias, varias funciones. En el tema de consultas, yo estoy adentro del cuarto donde está el hermanito, donde se reciben a las personas. Mi función dentro de E es, a veces el hermanito suele dar alguna indicación. Y bueno, pues digamos que yo hago ese papel, recibo la indicación y la transmito con los demás compañeros que están ahí. Cuando se trata de terapias, yo soy la persona encargada de recibir al paciente y llevarlo prácticamente a la estancia donde va a estar trabajando con el hermanito. Hoy vamos a hacer una operación energética. La paciente que viene tiene un mioma en la matriz y tiene algún problema en riñones. Entonces, lo que vamos a hacer específicamente es, todos los órganos tienen un órgano energético. O sea, está el órgano físico y está la energía de ese órgano que conforma un órgano energético. Yo trabajo con el órgano energético. De tal manera que cuando el órgano energético está sano, impacta al órgano físico y ayuda en una forma muy fuerte a sanar el órgano físico. Lo que yo canalizo son maestros que se dedican exclusivamente a todo lo que es la salud. En esta ocasión que vamos a tener una operación energética, a quien voy a canalizar son a tres maestros de un templo de luz y de sanación que hay en Monterrey. Pero es energético el templo. Esto sí, definitivamente es un don. Te digo que más o menos a los seis, siete años lo empecé a manifestar y a la primera persona que sané a los siete, bueno no yo, fui canal para que sanara a esta persona. Fue una persona que tenía cáncer en el estómago a los siete años. Yo creo que con respecto a este tipo de procedimientos de sanación, el 90% de los casos son actuaciones y es meramente su gestión. Al final del día, la misma Pachita cuando explicaba cómo era el proceso de sanación que ella hacía, ella mencionaba como muchos otros sanadores en otras latitudes en el mundo, que la gente se enferma cuando hay cortes de energía en el cuerpo. Y al final de cuentas lo que ella hacía era cómo sustituir y poder ocuparse durante el proceso de sanación en que se restituyera este circuito energético. Y eso sí que está comprobado que hay procesos energéticos que se dan en todo esto y que esto puede tener aspectos en sanación, sí, inclusive hasta con plantas se ha trabajado, ¿no? No creo que sea un teatro que ellos estén montando. Están en un acto de sanación efectivo. Bueno, yo creo que esto está vinculado con tradiciones milenarias. Y esta tradición implica la certeza, la convicción de que existe este mundo espiritual paralelo al mundo material. Bueno, yo en esto, ayudar un poco a la gente y ver hasta donde pueda yo llegar porque pues no puedo hacer más cosas. Es curación, sí, y limpias que yo hago. Para mí, lo que yo veo y todo es este... A lo que yo vine aquí, pues es ayudar a la gente porque pues ya con tantas cosas que se ven y tanta gente que hace daño y salgo a trabajar lejos. La obra del hermanito Cuauhtémoc forma parte central y nuclear de la obra de Dios en la tierra. Y este mensaje que el hermanito nos pide llevar, que en última instancia nos tiene que llevar a pedir, a hacer el pedido exacto, ese es el mensaje espiritual. Porque la ley absoluta es el respeto al libre albedrío, cosa que deberíamos tener en cuenta para nuestras propias creaciones humanas. No necesariamente es una religión, o no es una religión, simplemente es alguien que me ha acercado más a Dios. La satisfacción de cuando una persona viene aquí y se cura, cuando una mujer que no puede tener hijos tiene hijos, eso es algo que realmente nos llena. La obra del hermanito en un futuro definitivamente va a seguir, hay mucha gente que realmente va a pedir ayuda, pues es que esto crezca demasiado al grado de que pues haya que ir a algún punto de la república para poder ayudar a la gente. Se ha hecho con Israel, sin embargo, bueno, pues esto es con una mira exponencial porque pues en la medida que la gente es ayudada, pues en esa medida se dan las recomendaciones. Nos vemos como una familia y con ese mismo amor con el que nos brinda el hermanito, con el que nos brinda Israel, pues ese mismo amor duplicarlo y proyectarlo hacia los demás. Gracias. 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 Gracias.